errores y la garropa, en este caso tenemos un modelo 4, 515, que viene en muchos modelos, Dregan, Gaffa, Aurora, Candy, vienen varios modelos, bueno le quería comentar los errores, acá estas tres luces son lo que indican los errores, acá cuando lo marca da uno escalonado, lo prende uno, otro y otro escalonado así, uno, 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 no los tres juntos, escalonado, error de tensión, o puede ser problema en la placa, en la fuente, en la fuente de entrada, bueno, error uno, cuando prende las tres juntas, una vez y le para, y después le prende de vuelta una vez, error de bomba de sabote, cuando lo marca, error dos, lo marca error de la entrada de agua, si no carga agua, puede ser la electroválvula, antes de cambiar la electroválvula, siempre verificar la placa, o puede ser cuando nos hace sobrellenado el tanque, cuando nos carga demasiado, y no corta, puede ser por el pulmón del presotato que está taponado, al igual que si él no carga lento, porque el cuerpo de la electroválvula está taponado y carga muy poco, cruza muy poco el agua, y nos tarda mucho en llenar, o en cargar, y nos marca error dos, y nos bota de vuelta el agua, no desagota, error tres, es la resistencia, que no calienta el agua, error cuatro, es el sensor, el NTC, el NTC es que sense la temperatura del agua, error cinco, es del blocapuerta, error cinco es blocapuerta, error seis, puede ser placa, como puede ser motor, para verificar eso, ponemos un proceso lavado, que cargue el agua, y en el tope que él tiene que cortar, él nos manda, nos manda la señal al presotato, es el problema de placa, en el caso de que él mande la señal al presotato, y no lava, y tira error seis, y desagota el agua, es error de motor, error siete, puede ser un cable cortado, si apenas enchufamos y le damos inicio, y nos marca error siete de entrada, de entrada, sin bloquear la puerta, ni nada, es un cable cortado, que va a ser la bomba, también puede ser, puede ser la bomba de desagote, que le tira en el proceso, el lavado, cuando el, en el proceso le queda por acá, por estos lados, es el problema de la bomba de desagote, a veces le tira error uno, como le puede tirar error siete, o puede ser, error en la placa, error en la placa, digamos el integrado de la bomba de desagote, que esté en fuga, o esté en, esté reventado, le tira, como está, le mando inicio, y ahí se va a ver, le va a marcar error cinco acá, porque no activa la puerta, bueno, y así es como se presentan errores, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y así es como se presentan errores, uno, dos, tres, cuatro, y cinco,